¿Los 65 resucitaron o qué? ¡Ronar! ¿Qué dijo el entrenador? Predecir el juego de su oponente mediante su estudio y anticipar sus movimientos. ¿Viste eso? ¡Fue el segundo para Garra y los Invencibles Unidos! ¿Será que pueden alcanzarlos? Faltan solo 15 minutos. Creo que anotaré otro gol. O tal vez dos. ¿Por qué salió Garra hasta ahora? ¿Y ese reloj por qué lleva una cuenta regresiva? ¿Quién debería decirle a Automatic que esto no es fútbol americano? Ups. Lo siento. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Estamos algo apurados, Garra? Brother Shakes, ¿estás bien? Garra únicamente es Super Garra por 30 minutos. ¿Estás seguro? Sí. Él tiene un cronómetro en la muñeca y hace conteo regresivo. Y déjame adivinar. Usas el tiempo de la falta para alargar el partido. Todavía hay tiempo para que Garra nos anote muchos goles. No si lo puedo impedir. Tendremos un minuto para utilizar su fuerza o su debilidad. ¡Ajá! ¡Qué juego tan increíble! ¡Eso hay que verlo, Mark! ¿Podrá? ¡Claro que puede! ¡Gol! ¡Garra empata el partido! ¡Sí, lo logré! ¡Yo! Ya lo dije. ¿Por qué miras tanto ese reloj? ¿Acaso se te acaba el tiempo? ¡Oh! ¡Y nuevamente patea al arco! ¡Falló! ¡Y dobló el arco! ¡Tres minutos de extratiempo! ¿Cansado? No. Para nada. ¿Y entonces por qué te van a sustituir? Yo, eh... ¡Vamos, superhéroe! ¿No aguantas otros tres minutos? ¡De ninguna manera! ¡La victoria es mía! ¡Garra! ¡Garra! ¡No, no, 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 no! ¡No puede haber sido un error! ¡Me equivoqué! ¡Estaba equivocado! ¡No puede ser! ¡Nunca había visto a Garra jugar de esta forma, Mark! ¡Dominó es Tricalandia! ¡Y parece que no dará el decisivo! ¡Ojalá tenga razón! ¡Sí, la tenía! ¡Estaba equivocado por 27 segundos! ¡Pero la pregunta es... ¿Por qué? ¡Garra dejó de ser un superhéroe! ¡De paso de héroe a nada! ¡Sí, en segundos! ¡Ahora el Arco de los Invencibles corre peligro! ¡Ojalá! ¡Es ahora o nunca! ¡Y va por él! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Shakes anota faltando segundos para acabarse el partido! ¡Sí, sí, sí! ¡Shakes! ¿Cómo hicieron los superstricas para ganar este partido? Supongo que él no podía durar más de los 30 minutos. ¡Paso 3! ¡Siempre olvida el paso 3! ¡No meter la pata! ¡Bien jugado, men! ¡Sí que usaste bien tu cabecita! ¡Sí! ¡Es igual de importante que mis piernas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana! ¡Que sueñes con los angelitos! ¡Oh, pero mami! ¡Yo quiero emparellado de jamón! ¡No, no! ¿Este será el retorno del matador? ¡Eso esperamos! ¿Cómo que esta no es tu noche, matador? ¡Como noche de paz! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? ¡Parece como si el matador estuviera en otro mundo! ¡Esto le puede afectar a los superstricas! ¡Y mucho! ¡No! 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 ¡Y azul anota faltando segundos para terminar el primer tiempo! Yo no acostumbro a decir esto, pero... ¡Me equivoqué! ¡Necesito a los fans! ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. ¡Socio! ¡Necesitamos un milagro! Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al matador. ¡Y aquí vienen los superstricas! ¡Esperamos que... Bueno, el matador mejore su actuación en este segundo tiempo! O si no, perderán ante los azules y bajarán en la tabla de la superliga. ¡Permiso! ¡Buena recuperación de los superstricas! Cielos, es peor de lo que pensé. ¡Así es, Shakes! ¡Nada malo que lo trate de hacer solo! ¡Ne los Santos se lanza, pero ella pega en el palo! ¡Y le cae al matador! ¡Está solo! ¡Es la mejor oportunidad que han tenido los estricas hoy! ¡No puedo hacerlo! ¡Matador! ¡Creo que no hagan nada! ¡Parece estar confundido! ¡Estoy muy mal! ¡Ahora estoy escuchando voces! ¡También las escucho! ¿En serio? ¡Mac, esto está muy raro! ¡Puedo escucharlos! ¡Cantan! ¡¿Cantan? ¡Ojo! ¡¿Cómo?! ¡Están afuera! ¡Hay miles de ellos! ¡Y todos le cantan al matador! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eres el matador! ¡Ojo! ¿Qué qué? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Parece que el matador está de vuelta! ¡Los fanáticos me han subido el ánimo, Mac! ¡El matador soy el mejor! ¡Qué asombrosa recuperación la de los hombres de rojo y el matador! ¡Viene el juego en la fortaleza! ¡Y esto está que arde! ¡Querrás decir congelado! ¿Podrán los super estricas mantenerse invictos? ¡Si logran aguantar hasta los últimos 15 minutos! ¡Tengo que admitirlo! ¡Está siendo demasiado frío! ¡Hasta para mí! ¡Esto no es nada! Comparado con esas montañas, esto es como un día en la playa. ¡Shakes, North, Rasta! ¡Pero yo robé el GPS! ¡Ese! ¡Los super estricas se ven bien! ¡Estamos cerca del arco del tanque de acero! ¡Muy listos, super estricas! ¿Están preparados? ¡Húmer! ¿Qué clase de táctica es esta? ¡El tanque de acero tiene a los super estricas corriendo por todo el campo! ¡No es divertido a esta altura! ¡Oigan! ¿Por qué no juegan fútbol en serio? ¡Final del primer tiempo y el marcador no se mueve! ¡No lo sé, Mac! ¡No veo ganar al equipo local con esta estrategia! ¡Hicieron un grandioso trabajo cansándonos super estricas! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡No van a aguantar ese ritmo en el segundo tiempo! ¡Shakes, North, Rasta se equivocaron empezando el primer tiempo! ¡Sin duda no van a aguantar los últimos quince minutos de juego! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Bien, aquí vamos! ¡Y tanque de hierro está presionando mucho! ¡Así es, Mac! ¡Por fin esto se está poniendo interesante! ¡Vamos, super estricas! ¿No un show podrá detenerlo? ¡No esta vez! ¡Corre! ¡Tanque de acero inaugura el marcador! ¡Uno a cero, toman la delantera! ¡¿Cómo harán los super estricas sin su mejor jugador?! ¡Parece como si hubieran corrido una maratón! ¡No sé si pueda hacerlo, capitán! ¡Has llegado hasta Cabrio! ¡Te quieres rendir ahora! ¡No! ¡Los super estricas toman su segundo aliento! ¡Están jugando mucho mejor! ¡Y... ¡Gol! ¡Empataron! ¡Y al parecer vencerán la maldición de los quince minutos! ¿Pero aguantarán hasta el final? ¿Anotarán el gol ganador? ¿O el tanque de acero lo hará? Ahora sabemos que hay formas de ganarle a la actitud. Sí, creo que lo resolvimos en las montañas. ¡Se trata de conservar tus energías! ¡Usar lo que se tiene, pero 100% efectivamente! ¡Vamos! ¡Yo puedo derrotar a esos locos aquí y ahora! ¡Pero necesito toda la ayuda de ustedes dos! ¡Sí! ¡Oxígeno! ¡Corre como el viento! ¡Oh! ¡Creo que hablamos demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy cansado! ¡Busca una razón, Chase! ¡Esas huellas! ¡Fuiste, fuiste tú! ¡Tú te robaste nuestro dispositivo! ¡Claramente no fue suficiente! ¡Pero fue suficiente para mí! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué jugada! ¿Dónde habrá aprendido eso? ¡Parece que hubiera tomado clases de snowboard! ¡Ah! 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 ¿Logré anotar? ¡Jace! ¡Lo lograste! ¡Mira la repetición! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué final! ¡Por primera vez en... ¡Suscríbete al canal!